Me filtraba todas estas notas en contra mía, que si yo le quitaba el vestuario, que si yo no la dejaba. Dije, bueno, que sigue, y lo que siguió fue que me empecé a enojar con todo mundo. Sin fama, con dinero, sin dinero, me he defendido, me defiendo y siempre me voy a defender. Claro, mis defensas desechas, afectadas. Que Dios les dé toda esa fortaleza y que expriman la vida como Él quisiera. En el programa Hoy le dieron un último adiós a Fernando del Soler, Andrea Legarreta le dejó unas palabras de consuelo a su familia y que hicieran todo lo que él en vida pidió. Encendemos estas velas como símbolo de luz, símbolo de agradecimiento. En el programa encendieron unas velitas como una señal de luz hacia Fernando, como muestra de agradecimiento y para brindarle todo el apoyo que necesitan en estos momentos sus familiares. El poco tiempo que convivimos aquí en Hoy, gracias por el tiempo que compartiste con nosotros. También Galilea Montijo quiso dar unas palabras donde afirmó que no había tenido mucho contacto con Fernando, pero que se le quedó en la mente a la conductora, pues las ganas que tenía Fernando, la alegría que llevaba al trabajo. Por eso agradece el tiempo que lo pudo conocer. El ejemplo que estás dejando, vivir día a día, minuto a minuto, vuela. Sin embargo, sabemos que Fernando no duró mucho tiempo trabajando. En el programa Hoy, al parecer, fueron tan solo unos meses y es porque no se llevaba del todo bien con sus compañeros de trabajo. En su momento fue una amiga y una productora que confió en mí y me dijo, Fer, regresa. Fernando es un tipo de persona carismática, alegre y amigable y pensó que en ese programa todos sus compañeros de trabajo lo serían, pero no se llevaban como él esperaba. No logré como empatizar como a mí me hubiese gustado. Nadie quiere estar en un lugar donde no es bienvenido o donde no te sientas a gusto y esto le pasó a Fernando, pues no se sentía bien en el programa Hoy. Por eso su decisión fue salir cuanto antes de allí. Eso decidí dar un paso al costado sabiendo que era yo el que llegaba, ¿no? Entonces muchos están hablando que por Galilea Fernando dejó de trabajar en el programa y ahora ella se presenta como que se estuviera conmovida cuando la verdad supuestamente no es así y que solo quiere demostrar ante la cámara algo que no es. No voy a estar en ningún lado donde no me sienta a gusto o donde no me la pase bien. En este momento Fernando pasó por tanto y no aguantó, solamente salió y listo. Luego de pasar por tantas cosas, encontró que lo más importante y valioso era su salud y su paz. Aunque Gali salió a decir cuánto lo sentía, la verdad es que nadie le creyó a esas palabras que utilizó. Fer pasó por muchos inconvenientes en el programa Hoy y todos lo veían como el malo y más porque tenía el apoyo de la productora. Gracias a muchas de las cosas que supuestamente habría dicho Galilea, pues todos le dieron la espalda a desoler, cosa que a él no le pareció para nada bien y me imagino que a ninguna persona le parecería. Aunque Galilea haya dado unas palabras, será recordada por la mujer que hizo que Fernando saliera del programa. Si te gustó nuestro video, déjanos un like, suscríbete al canal. Esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de checar el enlace para que no te pierdas de nuestro contenido. Tampoco te olvides de dejarnos tus comentarios sobre esta información acá abajo. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.